Clásico de Clásicos hoy, un abrazo cordial, un saludo para todos. Hoy juega el equipo del corazón del Valle, el equipo de mi tierra, Tuluá FS, y el milagroso de Buga, acto de protocolo, aquí en el Coliseo Benicio Echeverry. Desimpercibilo, la humanidad del imperio, en el regalo de Calvino, compreendo las palabras de Calvino. Clásico de Clásico de Clásicos Clásico de Clásico de Clásico de Clásico de Clásico de Clásico de Buga. A continuación escucharemos el himno al departamento del Valle del Cauca, actos protocolarios, aquí en el Coliseo Benicio Echeverry, como preámbulo, como abrebocas al compromiso entre el equipo milagroso de UGA y el equipo de Mi Tierra, el equipo Tuluá FS, que hoy juega en condición de local. ¡Gracias! Ese era el himno del departamento del Valle del Cauca, finalizan los actos de protocolo. Hoy estamos bajo la dirección y gerencia general de Don Carlos Augusto Rojas, Rubén Damián Goyes y su relator deportivo Guillermo Elguillo Pérez. Les damos la bienvenida a este cubrimiento espectacular del fútbol de salón, del Fuxal, la copa profesional que enfrenta hoy al equipo de Tuluá FS de pantaloneta negra y camiseta roja y al equipo milagroso de UGA, Don Rubén Damián Goyes. Bienvenido, saludo cordial, un abrazo para todos. Bienvenido, muchas gracias Guillo por la asistencia y bienvenidos también a los que nos ven hasta ahora en el Facebook Live. La alineación milagroso de UGA, quien dirige Luis González. Vamos con el primer jugador marcado con el número 11, Poniviera. También está el jugador Alexis Sánchez, número 6. Con el número 14 se encuentra Alejo Lince, con el número 2 Fernando Pasichaná, con el número 10 Kenny Triana, con el número 19 Llanos Felipe, con el número 7 Cardona Samir, con el número 16 Dani Betancour y cerramos con el número 4 JJ Vente. Esa es la formación del equipo visitante el milagroso, la formación que tendrá el equipo de Tuluá, el equipo de mi tierra, mucha atención. Tuluá tendrá a Carlos Palacio y a Sebastián Henao, Palacio 1 y Sebastián Henao 13. Jugará Tuluá con Juan Bocanegra, número 14, Tenorio, número 7, Sebastián Murillo, número 16, Eider Payao Gómez, número 17, Jonathan Méndez, Andrés Vente, número 5, Juan Camilo Páramo, número 8. Esa es la formación del equipo de Tuluá. Esa es la formación del equipo del corazón del Valle del Cauca. Hablemos de la asistencia, hablemos de todas las novedades que se presentan como preámbulo al compromiso. Así es, Guillo, como siempre, el batallón del batalla número 10, Mayor Oscar Giraldo Restrepo, hace presencia en el Coliseo Benicio Echeverry para este compromiso clásico entre el milagroso FC y Tuluá, fútbol de salón. La asistencia, una masiva asistencia en el Coliseo, en este recinto deportivo para este gran encuentro entre estos quintetos futbolísticos. Como siempre, es el sano esparcimiento y la sana convivencia en estos partidos y se pide que en estos compromisos deportivos se viva este fútbol en alegría y en armonía y sobre todo en paz. Y la gente empieza a emocionarse y a vibrar con este cotejo entre Tuluá, fútbol de salón y el milagroso de Buga. ¡Todo listo ya! Así es, Guillo. Una formación que ha dispuesto el técnico Luis González para este gran compromiso, el milagroso que quiere revalidar su liderato en este torneo profesional de fútbol de salón, mientras que Tuluá, fútbol de salón, quiere también consolidarse en la primera posición de este torneo profesional. Y que sobre todo que Tuluá cuenta con una gran hinchada, con una gran afición en cada encuentro en condición de local, Guillo. Sí, señor. Todo listo. Llaman a los capitanes a mitad del campo, a mitad del escenario donde se va a disputar este compromiso. Este es un partidazo, ¿yo? Este es un partidazo. Recordemos que el milagroso de Buga ha sido un equipo protagonista y tiene jugadores de selección Colombia como John Jairo Vente y Fernando Pasichaná. Jugadores importantísimos en la estructura, en la historia del equipo de la Ciudad Señora de Colombia. Así es, Guillo. Este equipo cada vez que sale al terreno de juego busca de todas las formas y sus estrategias plantearse en su primera posición y busca también anotar desde un comienzo. Estas son las alineaciones. Está todo dándose en el campo de juego. Se llaman a los dos equipos para el saludo formal, el bet play, el fútbol en limpio. Y esperemos que las cosas se den para estos equipos y que tengamos una noche de buen fútbol, Guillo. Sí, señor. Buena asistencia, mire. Hay una aceptable 1, 2, 3, 4. Hay una aceptable asistencia. Asistencia. Estamos mirando es, hoy no va como inicialista Palacio en la portería del equipo de Tuluá. Está Sebastián Henao. Rara forma porque siempre el titular es el coquito Palacio. Así es, Guillo. De pronto el técnico ha decidido darle esta oportunidad a este arquero para que sobresalga su buen fútbol y su buen rendimiento deportivo en este compromiso clásico entre el milagroso de Buga y Tuluá, fútbol de salón. Señores, el saludo cordial, el abrazo para toda la gente que nos sigue a esta hora a través de las redes sociales, a través de nuestro canal CNST Luro Producciones Tuluá. Está todo listo. El cual revisa, señoras y señores, se inició el partido. Y la viene moviendo el equipo de Buga, tocando la pelota, atrapa, saliendo Luisito Sánchez. Tocando, mete arriba con golpe de cabeza. El que venía rechazando era páramo. Ahí está, perdiendo la bola. El que sale desde el fondo es Felipe Márquez, tocando el balón para Sebastián Henao. La tiene Henao. Despacha, pierna derecha, mete arriba. El que aparece es payao. Le pega payao el balón. Se agazapa Luisito Muñoz y se queda Luisito Sánchez. Muñoz es el cantante. Balón arriba. Buga se fue, se desbordó para que se levante de costado. Va a ser la primera pelota de costado que va a levantar el equipo de Tuluá. Ya lo habíamos dicho, estos dos equipos, cada vez que saltan al terreno de juego, buscan de la mejor manera vencer la red del equipo contrario y poder anotar. Son equipos que se disponen, cada uno, a dar lo mejor en el terreno de juego. Sebastián Henao, metieron a Sebastián Henao porque es un hombre que le pega bien de pierna derecha. Saliendo el equipo de Buga, la viene manejando ahora Luisito Sánchez. La entregó mal el balón, no, se atravesó, se atravesó el crédito de Trujillo. Envió la pelota número 17 para allá, atrás. Va quedando el balón para que la venga manejando Luisito. Le pega Luisito, toca, va dejando para Murillo. Murillo estaba perdiendo la pelota. Arriba, aparece impactando fuerte el jugador, Sammy Cardoso. La pelota se va para que se cobre por parte del equipo torueño. Pongámosle ficha, pongámosle cada uno la visión a estos jugadores porque cada uno de ellos sabe que no puede desperdiciar cada vez que tienen el balón en sus pies la forma de anotar y derribar el campo contrario. Vamos a ver la pelota Sebastián Henao por parte del conjunto del corazón del Valle. Sebastián Henao moviendo la pelota, entregándole para Felipe Márquez. Viene saliendo el equipo del corazón del Valle. Sebastián Henao hace el hombre que la toca metiendo el balón arriba, largo. Apareció Murillo, se recostó sobre el piso y envió la pelota de nuevo sobre el servicio de costado. Ya lo habíamos advertido al comienzo del partido. Este equipo no quiere dar ninguna ventaja y ninguno quiere perder en este compromiso. Páramo saliendo, Páramo tocando la pelota, va dejando para allá. ¡No! Balón en el palo, palo, palo. Bendito palo, se acaba de salvar el equipo bugueño. Turuá Fútbol de Salón la tiene clara y sabe que su primer salto tiene que ser con anotaciones. Señores, viene saliendo ahora Felipe Márquez, es el hombre que va manejando la pelota. Vino Páramo. Va a haber cartulina amarilla, la primera del compromiso, la primera falta que favorece a Turuá. Una jugada que favorece a Turuá Fútbol de Salón. Estamos hablando de John Jairo Vente. Cartulina amarilla para John Jairo Vente, quien está marcado con la casaca número 4 del milagroso de Buga. Es la primera, es la primera falta. Y va, va a sacar del terreno a Páramo, parece. Vamos a ver qué va a pasar. Va a sacar a Páramo del compromiso y esta noticia sí no es buena. No es buena noticia porque si saca a Páramo, saca al goleador. Sí, lo sacó, lo sacó. Lo sacó por la manera en que le respondió al jugador Vente. La forma de reclamar le merece el cartón azul. Lo ha sacado del compromiso y el jugador sigue reclamando cuando ya fue expulsado de este compromiso. Sí, señor. El cuerpo técnico lo considera injusto. Se va a cobrar, va a cobrar Leo López. Se prepara también a Hider Gómez. Payao para pegarle la pelota a Hider Gómez. Está Leo López, arranca Leo, ahí está Payao. Le pega Payao, repica sobre la humanidad de Vente. Va quedando para el arquitecto Tenorio, moviendo la bola. El balón se fue para que reponga el golero Luisito Sánchez. Por parte del equipo del milagroso, ya la despacha Luis. Entregándole para Vente. Volvió a pitar falta. Volvió a sancionar. Ojo, y es muy rápido Rubén. Porque va muy poco minuto y ya acumula dos faltas el equipo de Mi Tierra. Estamos en el minuto cuatro y ya son varias las faltas. Y este equipo no se logra acomodar en el terreno de juego para lograr vencer la red del equipo contrario. Se prepara John Jairo Vente para castigar la pelota. Ahí está. Arranca Vente, le pega, pierna derecha, arriba torcido. Ese balón se fue por encima. Se fue torcido. En el cobro de Vente. Y va a reponer, ya repone el equipo de Tuluá Tenorio. La tiene Tenorio. Tocando para Sebastián Henao. Mete Sebastián, tocando para Payao. Deja para Felipe Márquez. Y atraviesa ahora Murillo. Va quedando la pelota para que venga saliendo desde atrás Cardoso. La tiene Cardoso. Toca para Vente, le pega de pierna zurda. Y el balón desviado se va sobre el palo de la mano derecha de Henao. Leo López. La tiene Leo. ¿Qué hace Leo? La perdió Leo. Balón al fondo. Gol. Perdió la bola Leo López. Salió desde atrás Dani Betancur. Metió la bola al fondo de la red. Gol. 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 Del milagroso. Gol de Dani Betancur. Uno para el milagroso de Buga. Cero para el equipo de Tuluá. Una anotación que se veía venir. El equipo del milagroso sobresale en el primer tiempo. Minuto cinco. Anotación de Dani Betancur. Un jugador que sabe que es pegarle a la pelota. Y sabe que es lo que es hacer una buena anotación. Va saliendo. ¡Va a ver el tonto gol! ¡Gol! De la equipa. De la equipa de mi tierra. Mitulo FS. Golazo. ¿Qué digo gol? Golazo. Sebastián Henao pierna derecha. Y pone el partido uno por uno Rubén. No dejó respirar al milagroso. Contundentemente. Parcialmente. Iba venciendo uno por cero. Al equipo local. Y el equipo local supo remontar el marcador. Y ahora se está. Uno por uno. Y narco Sebastián Henao. Saliendo de nuevo el equipo. ¿Sabes qué me dio risa? El equipo de Buga. Luisito Muñoz. Ese hombre quedó más perdido que un corcho en un remolino. Eso cuando volteó a mirarla tenía dentro mi hijo. Así es Guillo. Definitivamente este equipo es de toma y dame. Saliendo. Venía manejando la pelota. El equipo de Buga metiendo arriba. Atención. ¿Quién viene recuperando? Murillo. Tocando Murillo. Va dejando Murillo. El que viene para recuperar es Felipe Márquez. Felipe. Va a tocar Felipe. Felipe. ¿Para quién Felipe tiene que dejar? Va dejando para Tenorio. Tenorio maneja la pelota. Toca atrás. Va dejando para Wilmer Cardona. La metió Wilmer Cardona. Que están reclamando. Se hace el dolido el golero Luisito Sánchez. Uno por uno. Está el compromiso. Hagamos la radiografía. ¿Qué ha pasado? En el gol de Milagroso y en el gol de Tuluá. Todo lo que está sucediendo en este compromiso. Dani Betancur anota para el equipo del Milagroso en el minuto 5. Y de manera casi simultánea ahí pegadito. Sebastián Henao marca para el equipo de Tuluá Fútbol de Salón. En un vibrante compromiso en esta noche del torneo profesional. Señoras y señores. Intentaba buscar moviendo la pelota. 20. Viene quedando sin embargo para que la maneje Cardoso. Toca para Murillo. Abriendo Murillo. Wilmer. La tiene Wilmer. 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 Le pegó Wilmer. Apareció desde atrás. Cardoso metió la pierna. Se va al cobro de esquina. Ya lo hace. El equipo de mi tierra. Atención. Detiene la pelota Luisito Sánchez. Ya va entregando. Va dejando para Sebastián Henao. Va metiendo Sebastián Henao. Tocando la pelota. Dejando para que venga apareciendo ahora. Felipe Márquez la tiene Felipe. Toca para Payao. Se repite de nuevo en el servicio. Va dejando para Felipe Márquez. Ahí está el arquitecto Tenorio. Manejando la pelota. Tocándole para que venga apareciendo ahora. En el equipo de Tuluá. Atención. Tarjeta amarilla. ¿Para quién? Para Murillo. Y. En el equipo de Tuluá para Wilmer Cardona. Dos tarjetas amarillas de una vez. Así es. Un compromiso vibrante. Pero ya desde comienzo. Se vienen marcando varias tarjetas. Y eso tiene que tenerle mucho cuidado a estas dos escuadras. En la búsqueda de la victoria. Y sobre todo cuando van a jugar otro compromiso. Que de pronto puedan descartar a estos jugadores. Señoras y señores. Se prepara Wilmer Cardona. Ahí está el Chavito para castigar la pelota. El Chavito Cardona puede venir el segundo del equipo de mi tierra. Ahí está el Chavito. Toma impulso al Chavito. Balana al fondo. Gol. 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 El equipo de mi tierra. Mi Tuluá F.S. Chavo. Chavito. Gol. 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 Sazo. Chavito. Qué balinazo de pierna zurda. El balón duerme en el fondo de la red. Y el equipo de mi tierra se pone arriba. Dos por uno Rubén. Cuando hay este tipo de anotaciones se ve el trabajo colectivo. Y el trabajo de semana. Entrenamiento para lograr una victoria parcialmente. Que consolida al equipo de Tuluá Fútbol del Salón. Por arriba de la tabla de posiciones. Saliendo. Viene ganando Murillo por parte del equipo de Buga. Tocando la pelota. Atención Fabián Tera de Tenorio. Ahí está el arquitecto Tenorio. Tocando la bola. Viene quedando el balón para Wilmer. Se le fue la pelota a Wilmer. Reponiendo el equipo de Buga. Atención. Uy. Otra falta. Y esto sí está maluco Rubén. Así es Guillo. Minuto 10. De este compromiso. Y ya hay varias faltas. Que ponen en riesgo el compromiso. En esta noche de torneo profesional. Fútbol del Salón. Ambas escuadras tienen dos tarjetas. Se prepara el equipo de Buga para castigar la pelota. Vamos a ver quién viene para hacer efectivo el cobro. Es Murillo. El hombre marcado con el número 9. Es izquierdo. Perdón. Es Murillo. Es izquierdo. Se llama Sebastián. Izquierdo número 9. Cobra Sebastián. Va dejando la pelota. Atención al fondo. Gol. Gol. Del milagroso de Buga. Repite Dani Betancourt. Esa pelota se metió por donde no cabía Rubén. Así es. Y el que es caballero repite. Y en este compromiso Dani Betancourt sabe que es marcar y repetir en un compromiso de clásico de clásicos en la noche del torneo de fútbol de Salón. El torneo profesional. Que partido nos tocan señores y señores. Vente es el que viene manejando la pelota. Vente repica sobre la manida de Wilmer y se va para que se cobre de esquina. Ya va a cobrar el equipo del milagroso. Se cobra arriba. Atención. El que intentaba aparecer de nuevo Dani Betancourt. La pelota se va para que reponga. El golero Sebastián Henao. Cobrando Sebastián saliendo. Felipe Márquez el hombre que tiene la pelota número 9. Ahí está Felipe en el manejo. En la conducción de la bola se fue para que reponga. El equipo de mi tierra Mituló FS. Henao. Tocando para el arquitecto. Ahí está Tenorio. Maneja la pelota Tenorio. Sale de la marca dos hombres. Va recuperando de nuevo el equipo del milagroso de Buga. A través de Cardoso. Tocando Cardoso. Atención. Viene John Jairo. Vente para quedarse con la pelota. Vente. Muy buena la salida de Wilmer Cardona. Y vuelve a recuperar el equipo de Tuluá. Atención. Tenorio. La va manejando Tenorio. Toca. Traba. Dejando para Wilmer. Este deja para Felipe Márquez. La tiene Felipe. La maneja. Se acompaña ahora con Tenorio. Ahí lo ven. El número 7. Toca para Payado. La tiene Payado. La maneja falta. No. Se demoró demasiado. En terreno propio. Por eso se ha sancionado. Saque a favor de Buga. Sabe que he notado, Guillo, en este compromiso. Que los técnicos. Los entrenadores de ambas escuadras. Se encuentran un poco nerviosos. Ansiosos del resultado. Y dando instrucciones parcialmente a sus jugadores. Para lograr contundentemente. Y validar lo que necesitan. La victoria. En este campo. En este terreno de juego. En esta noche. El torneo de fútbol de salón. En el Coliseo Benicio Echeverra. Es que. Tuluo. Hoy se juega el liderato de nuevo. Tenorio. Tenorio. Le va a pegar. Tenorio. Le pega Tenorio. Aparece ahora. Vente. Pegándole Vente. El balón se fue. Para que venga a reponer. Sebastián Henao. Márquez. Ahí está Márquez manejando la pelota. El arquitecto. Tenorio. Santiago. Entrega para Sebastián Henao. Le va a pegar Sebastián. Le pega. La pelota. Rebotó su hermanidad de Wilmer Cardona. Repone Buga. Señoras y señores. El saque ahora es. A favor del equipo de mi tierra. Del equipo de Tuluá. F.S. Parece que está resentido. El jugador de Tuluá. ¿De quién se trata? Así es. Guillo. Estamos hablando de Wilmer Cardona. Quien marca la camisa número 11 de Tuluá Fútbol de Salón. Un poco resentido después de esta jugada. Y los aires en el tema de los aficionados. Pues están calmados. Están serenos. Frente al resultado parcial. Que está dos por dos. Entre el milagroso de Buga. Y Tuluá Fútbol de Salón. En este torneo profesional. ¿Cuánto tiempo llevamos? 14 minutos ya no. 14 recorridos. Así es. 14 minutos recorridos en este primer tiempo de fútbol de Salón. Márquez. Tiene la pelota. Felipe Márquez tocando. Va dejando para Wilmer Cardona. Ahí está el chavito tocando. Atención. La estaba perdiendo. El balón se fue. El balón se le fue al jugador del milagroso. Y viene a reponer el equipo de Mitierra. El equipo del corazón del valle. El chavito Wilmer Cardona. Repone Wilmer entregándole para Tenorio. Se acompaña con Felipe Márquez. La tiene Felipe. A ver qué hace Felipe. Viene un hombre para la marca. Saliendo de la marca. Felipe Márquez tocando la pelota. La deja ir. Wilmer Cardona para reponer ahora el equipo de Tuluá. Henao. La tiene Sebastián Henao. Comienza el conteo. Entrega para el arquitecto. Ahí está. Wilmer Cardona ya atravesó la mitad del campo. Atención. Peligroso. Viene ganando la pelota desde atrás ahora. ¿Quién la viene ganando? Vente. La tiene Vente. ¿Qué va a hacer Vente? Tocando. Dejando el balón ahora para Kenny Triana. Este se acompaña en la salida y vuelve a tocar. Para que salga ahora desde el fondo Pasichaná. Ese jugó aquí en el corazón del valle. Fernando Pasichaná. Otro hombre de selección Colombia, Rubén. Así es, Guillo. Un jugador experto y ya sabe que en este tipo de compromisos no puede dejar nada de perder. Y sobre todo cuando tiene la pelota debe buscar el marco contrario para poder anotar. Compromiso que va dos por dos y que la afición poco a poco va tomando esa forma y ese apoyo que necesita el equipo local. Recordemos que las anotaciones en el minuto 9 las marcó el Chavito Cardona. Y en el minuto 6 las marcó Sebastián Henao. Y por el milagroso marcó Dani Betancourt en dos oportunidades. Minuto 5 y minuto 11 del primer tiempo. 16 minutos corridos. 9.30 del tiempo real en el cronómetro de los jueces. Viene saliendo aquí manejando la pelota. Ah, le pegó 20. Le pegó 20. Mire, este 20 y aquel son hermanos. Dos talentosos jugadores. Así es, Guillo. Es bueno que en estos equipos se vean este talento. Y podamos también verlos a través del canal CNC Teluro Productions. Sí, señor. Abrazo cordial. Saludo para toda la gente que nos sigue hasta ahora a través de nuestra señal. En los diferentes municipios del Valle del Cauca. Va a reponer Kenny Triana por parte del equipo de UGA. Ahí está Kenny. Levantando la pelota arriba. Levanta. Entregándole para el portero Luisito Sánchez. La tiene Sánchez. Le pega. Se atravesó al jugador Felipe Márquez. Y envió el balón para que venga a reponer ahora el equipo milagroso. Pasichaná. Tocando la pelota para Luisito. Mete para John Jairo. Ventea la pelota. Se fue. Para que cobre el equipo de Tuluá. Hace presencia el batallón de alta montaña número 10, ¿no? A cargo del mayor Oscar Giraldo Restrepo. Aquí en el Coliseo Benicio Echeverry. Guillo, el mayor Oscar Giraldo Restrepo fue un soldado en su época. Quien ya falleció. Y ese es el nombre del batallón de alta montaña. Que hace presencia en cada compromiso en condición de local de Tuluá Fútbol del Salón. Hay un reclamo del jugador número 11, Guillo, en este compromiso. Ah, yo creí que era que estaba aquí. O sea, es un homenaje. Es un homenaje. Está golpeado uno de los jueces. Parece que fue en un giro que dio alguno de los jugadores que se estaba alcanzando a golpear. Va a cobrar Luisito. Luisito Sánchez, el golero. También está Fernando Pasichaná. Parado frente a la pelota. Dos por dos está el partido. Clásico Vallecaucano. En la Copa Nacional de Fuxal Profesional. Fernando Pasichaná está ahí. Ahí está Luisito para castigar la pelota. El golero. Que tiene el número tres en el equipo milagroso. Arranca Luisito. Tocando la pelota va dejando para Fernando Pasichaná. La tiene. El hombre del cerrito Pasichaná. Apareció 20. Metió las piernas. Y viene a reponer ahora el golero Henao. Pasamos ya los diez minutos. De la primera fase. De la primera parte. Del primer periodo. Sebastián Henao manejando la pelota. El balón demasiado largo. Viene cayendo en predio del equipo milagroso. Luisito. Le va a pegar Luisito. Le pega Luisito. El balón desviado. ¿Cuánto tenemos de tiempo real? Minuto doce. Minuto doce. Minuto doce. Y tenemos minuto diecinueve y treinta. De corrido en el cronómetro. De Teluro Producciones. La pelota. Vente. Manejando la pelota. Vente la estaba perdiendo. Hablo del Vente de Cortuloa. El balón queda para que reponga el equipo de mi tierra. Ya se repone. Atención. Demasiada precipitud. Y el balón se fue. Y el balón se fue. No se vaya a demorar mucho ahí. ¿Oyó? No se vaya a demorar mucho ahí. Me avisa y se demora. Señoras y señores. Dos por dos está el compromiso. Compromiso contundente. Es propio de Clásico Vallecaucano. Como usted lo referenciaba. Guillo. Es un compromiso en el que todos tienen la oportunidad de verlo a través del canal de la gente. El canal de nuestra gente. El canal de todos. CNZ. Balena el fondo. Gol. Gol. De la equipa. De la equipa. De la equipa de mi tierra. Mitulo FS. Apareció Vente. Colocó la firma. Y la colocó en el fondo de la red. Tras por dos. Gana el equipo de mi tierra. Mitulo FS. El que quiere buscar la victoria. La consigue. Y eso lo hizo. John Jairo Vente. Un jugador experto en el Tuluá. Fútbol de salón. Y que no deja perder ningún rebote. Cuando le llega a sus pies. Manejando la pelota. El equipo de Tuluá. Atención. El Chavito tocando para Tenorio. Va dejando el balón arriba. La peinó apenas. El jugador Vente. Autor de la tercera anotación. Pasichana. Intenta salir. Va quedando para Vente. El hombre del milagroso. El juez dijo que hubo falta. Y esto ya llegó a cuatro faltas. Cuatro faltas acumuladas para el equipo de Tuluá. Una más. Y esto se coloca maluco. Porque después de la quinta. Cada falta será. Un tiro libre directo. Un cobro directo. Así es Guillo. Un cobro directo. Que pone en riesgo al equipo local. El equipo de Tuluá. Fútbol de salón. Ya miró el reloj. Ya miró el reloj. Mire su reloj. Aquí. Está ganando el equipo de Tuluá. Tres goles para dos. ¿Qué minuto tenemos? Minuto trece Guillo. Minuto trece. Minuto trece. Estamos a siete minutos. Lo que quiere decir más o menos a once o a doce. De tiempo. De tiempo corrido. Va a reponer. Va a reponer. ¿Quién va a reponer? El equipo de Buga. John Jairo Vente para reponer. Para meter la pelota. No. Es desde el otro costado. Ahí lo ven ustedes. La pasaron de lado a lado. Tiriana. Tiriana. Deja atrás para el golero Luisito Sánchez. Le pega Luisito. Se atravesó. Metió la pierna. Y el balón de nuevo para que cobre el equipo de Tuluá. Cobrando Wilmar el chavito. Tocando para Sebastián Henao. Jonathan Trejos. Esa pelota. Esa pelota la tomó. Ahora quién. Izquierdo. Izquierdo se iba acompañando con Kenny Triana. El balón se debordó. Tendrá que cuidarse mucho Tuluá de cometer una falta más. Dejar que termine el primer periodo. Sin cometer una falta. Para que no se vea expuesto al cobro del tiro. Del tiro de castigo. Así es Guillo. Nadie quiere llegar a esos cobros. Para poderse cuidar. Y sobre todo que Tuluá Fútbol de Salón pueda recuperarse. Remontar el marcador. Y que este parcialmente. Que va ganando 3 por 2. Sí señor. Henao. La tiene Sebastián Henao. Tocando para Jonathan Trejo. Va dejando para Vente. La pierde con Izquierdo. Recupera Vente. Uy falta. Falta. Y es para que este hombre se vaya del partido. Así es Guillo. Le sacó cartón amarillo a este jugador. Del milagroso de Buga. Marcado con el número 10. Estamos hablando de Kenny Triana. Sí señor. Y quedó tirado Vente. Claro. Y le está reclamando el Coco Palacio. Claro. Porque esa falta era para Carturín Azul. De una vez para que a este hombre le dieran el bono. Bono jugamos en este partido. O le dieran el ácido. Ha sido un placer tenerlo en Tuluá Valle de Pabuga. Así es. De una vez le hubieran mandado el tiquete para el regreso a la ciudad señora. Un compromiso vibrante. En que la afición acompaña cada compromiso de local de Tuluá Fútbol de Salón. Jonathan Méndez moviendo la pelota. Ahí está el hombre del pelo pintado. Tocando atrás para Sebastián Henao. Va metiendo para quién. Para que la venga a ganar ahora desde el fondo el equipo del milagroso. Tocando la pelota ahora. El jugador Dani Betancur. Dejando el balón para John Jairo Vente. Balón al fondo. Gol. Gol del milagroso de Pabuga. Gol. De Kenny Triana. Igual al partido. Tres para Tuluá. Tres para Pabuga. Kenny Triana. El reciente jugador que recibió tarjeta amarilla. Marca para el milagroso. Y empata tres por tres. Acaban de solicitar tiempo. Sí señor. Acaban de solicitar tiempo muerto. Para que los técnicos puedan hablar con sus jugadores. Corregir algunas falencias. Algunos detalles. Pero sobre todo dentro del marco de tranquilidad. Ahí ven ustedes. A Constantino Zaitis. Que hoy está oficiando como técnico del equipo de Tuluá. Constantino Zaitis. Que es un tremendo portero también. Él normalmente juega en la Copa Legón Telecomunicaciones. En el equipo de Decker Wars. O en el equipo de Rancho Bengala. Juega Constantino Zaitis. Hoy está oficiando como técnico. No está el profesor Tomás Gutiérrez. Está suspendido. El técnico del equipo de mi tierra de Tuluá. AFS Rubén. Ya se preguntaba a la gente. Que había pasado con el técnico Tomás Gutiérrez. Usted ya acaba de aclarar. La situación del entrenador. De Tuluá. De fútbol de salón. En esta copa profesional. Señores. Ya se va a reanudar el compromiso. Vamos a mirar cuánto llevamos. De tiempo real. Ya lo vamos a informar. Ojo de Lince tiene este caballero. Ojo de Águila. Minuto 15. Faltan 5. Vente. La tiene Vente. La maneja el número 5 de Tuluá. Entregando para Jonathan Méndez. De nuevo para Vente. Repica sobre la humanidad de Donny Betancourt. Se va. Para que reponga el equipo de mi tierra. El equipo de mi Tuluá. El arquitecto Tenorio para levantar la pelota. Ahí está Tenorio. Número 7. Estaba torcida la portería, compadre. Ya la enderezaron. El chavito. Viene del fondo Luisito Sánchez. Se queda con la pelota. Y se va acompañado con el Kenny Triana. Perdón. La marca de Jonathan Méndez. Va quedando para Luisito. Le va a pegar Luisito. Luisito. Se encañengó con esa pelota Luisito. Le marcaron tiempo y saque para Tuluá. Jonathan. Le pega Jonathan. Balón a la esquina. Balón a la esquina. Va a cobrar Jonathan Méndez. Hubo tarjeta cartulina amarilla para Vente. Va a cobrar Jonathan Méndez. Levanta la pelota arriba. Metiendo para Tenorio. La tiene Tenorio. Va dejando la pelota. Atención. Viene saliendo el equipo de Uga. Peligroso. Al fondo. Gol. Gol de Sebastián Izquierdo. Gol del equipo de Uga. Sebastián Izquierdo. Anota para el equipo de Uga. ¿Cómo se pone el marcador? Lo informa. Lo dice Rubén Damián Goyes. Aquí en CN7 Nuro Producciones. Desde el Coliseo Benicio Echeverry. El equipo del milagroso de Uga sabe apuntarle a lo que es la victoria. Parcialmente 4 por 3. Se ha parado en el terreno de juego estratégicamente. Y logra convencer a la afición de Tuluá. Que por ahora es superior al equipo local. Manejando la pelota a Luisito. Le pega arriba. El balón viene quedando para que reponga. El golero Sebastián Hinao ya repone. Le va entregando para el arquitecto. La maneja. Se acompaña con Sebastián Hinao. Deja el balón para Jonathan Méndez. La tiene Jonathan. Va a tocar la bola. La tocó. Va quedando tranquilo para el golero Luisito. Atención. Peligroso. Peligroso. Viene recuperando Wilmer Cardona. Saliendo Wilmer con... Uy, falta. Hubo falta del jugador de Uga. Hubo falta del jugador de Uga. Sobre el jugador de Tuluá. Y el juez la pitó. Como decían las viejitas, al revés, mijo. Este es el país del sagrado corazón de Jesús. Donde todo puede pasar. Y los jugadores de Tuluá, de fútbol de salón. Se muestran molestos. Frente a la decisión arbitral. En este compromiso clásico del Valle del Cauca. En la Copa Profesional. De fútbol de salón. Noche de sábado. Noche de fútbol. Y noche en la que la afición no deja solo a este equipo local. En el que busca remontar el marcador. Y por ahí derecho. Consolidarse como el primero de su zona. Está perdiendo el partido el equipo de mi tierra. Pero ya viene el gol de Tuluá. Le venía pegando de pierna derecha a Dani Betancourt. La bola se fue torcida de viada. Para que reponga Sebastián Hinao por parte del equipo de Tuluá. Se va Jonathan Méndez. Vuelve a ingresar Felipe. Oiga, pero este hombre se la tiene pues dedicada al equipo de Tuluá. Oiga. Vino como que expresamente a ese negocio. Este caballero. Le pega Felipe Márquez. Por lo menos que nos vamos con el empate al primer tiempo. Así es Guillo. Estamos en el minuto 16. El cronómetro de los árbitros. Y por ahora el marcador es 4 por 3. Victoria parcial del equipo del Milagros. Moviendo la pelota. ¿Quién viene moviendo? Wilmer Cardona la tiene Wilmer. Va a tocar la pelota Wilmer. Falta. Falta. ¿Quién viene moviendo? ¿Quién viene quedándose con la pelota? Atrapayao. Va saliendo para que reponga el equipo de Tuluá. Tenorio para reponer. Ahí está Tenorio. Entregándole para Felipe Márquez. La tiene Felipe. Se repite para Tenorio. Márquez. Tenorio Márquez. Márquez Tenorio. Muy bien el golero de Tuluá. Se queda con la pelota. Y ventea haciendo la fiesta. El de Buga. Lo miran y se tira. Y hace 20 volteretas. Saliendo Cardona Wilmer. La tiene Wilmer. Deja para Tenorio. Monta el gatillo Tenorio. ¿Quién viene? Tenorio. Tenorio. La pelota se fue. Se cayó. Se cayó el jugador izquierdo. Y va a cobrar Cardona. Cobra Cardona. Va dejando para Sebastián Henao. La tiene Sebastián. Va a montar el gatillo Sebastián arriba. La pelota se fue por encima de la portería de Luisito Sánchez. Ya cobra Luis. Entregándole para Vente. La tiene Vente. Viene recuperando. ¿Quién? Ahora nos fundó gol. Gol. Del equipo de mi tierra, Mitulo F.S. El Chavito. Lo dije. Póngale fe, muchachos. Nos vamos al descanso. Con el 4x4. Iguala el Chavito. En un toque espectacular del equipo de mi tierra. Y mete la cuarta anotación. Vuelve y le repito. A pesar de que los jueces hoy están desequilibrados. Y a mí no me gusta el arbitraje de hoy. Son diferencias. Son cositas que ponen molestos a los jugadores. A ambas escuadras. Y por ahora el Chavito que marca la cuarta anotación. El empate parcial entre Tuluá Fútbol de Salón y el Milagroso. Una noche en la que los aficionados tulueños. Como lo veníamos insistiendo. A través de las imágenes de Canal CNC Teluro Producciones. En la Copa Profesional de Fútbol de Salón. No desampara a su equipo. Tuluá Fútbol de Salón. Que hoy no tiene a su entrenador por expulsión. Faltan dos diecisiete por jugar. Que no vaya a cometer ni una sola falta el equipo de Mituluá. El equipo de mi tierra. Vente. Tocando va dejando para Kenny Triana. La tiene Kenny. La maneja el número diez. Ahí está izquierdo. Dejando atrás para Kenny Triana. Este toca la pelota. Vente es el que la viene amortiguando. Atención se va a ir la bola. Se fue para que cobre el equipo de mi tierra. Para el equipo de Mituluá. Wilmer Cardona. El chavito. Ahí está el chavito. Levanta la pelota arriba. Toca atrás. Va dejando para Sebastián Henao. Se va. Se va. Pégale Sebas. Le venía pegando fuerte Sebas. El balón se fue arriba. Vente. La viene sacando. Vente. Sebastián izquierdo. Nos salvamos. Como decíamos en el barrio de Chiripa. Amigo. Por un pelito decíamos también. Uy. Esa pelota se paseó por todo el frente del marco. Está rezado. Vamos a ver quién. Izquierdo. Número nueve izquierdo. Vamos a ver izquierdo. Número nueve. Entregando para Luisito. Saliendo Luisito con la pelota. Le va a pegar Luisito. Le pegó torcido Luisito. Sebastián Henao es el que viene para reponer. Le va entregando para Wilmer Cardona. La tiene Wilmer. 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 Wilmer Cardona. Ahí está Wilmer. Peleando la pelota. Saliendo desde atrás. El equipo de Buga. Tensión peligroso. ¿Quién viene para ganarla? Sebastián Henao es el que gana la pelota. De un momento a otro va a sonar el pito. Márquez. Cardona es el que la tiene. Ahí lo ven. Número once. Tocando la pelota. Vuelve para recuperar. John Jairo Ventes. ¿Quién viene para ganar? El arquitecto Tenorio. Va quedando la pelota para que la venga a ganar ahora. ¿Quién? Wilmer Cardona. Mete la pierna duro. Wilmer. Y el balón se desborda para que reponga el equipo de Buga. Señoras y señores. Señoras y señores. Se fue Tenorio. Ingresó quien en Tuluá. Número seis. Sebastián Henao. Véalo aquí, vea. Sebastián Henao. Cobrando Dani Betancur arriba. La pelota se repite en el servicio a favor del equipo de Guadalajara de Buga. Viene para cobrar Kenny Triana. Ya cobra, va dejando atrás para el goleiro Luisito. Le va a pegar. Le pega Luisito. Este hombre no compró puntería antes de venir. Oye, le pegue a Torcido. Guillo así no compró puntería. Y tampoco compró direccionales para saberle pegar bien a ese balón. Y como el guardameta Sebastián Henao se ha convertido parcialmente en la figura de Tuluá Fútbol de Salón. No dejando anotar del equipo contrario. Y parándose muy bien en su posición. Para defender el arco del equipo local. Moviendo el equipo de Buga. Atención peligroso. Quien viene saliendo. El que venía metiendo la pelota era Alexis Sánchez el número 6. Henao. Luisito. Alexis. Ahí está Sánchez el número 6. Va quedando la pelota. Para que venga a reponer Tuluá ahora. Ya repone. Va quedando el balón. Para que lo conduzca ahora Sebastián Henao. La tiene Sebastián. Toca la pelota. Va dejando para el chavito Wilmer Cardona. La tiene Wilmer. Se acompaña ahora con Felipe Márquez. Toca de nuevo para Cardona. Felipe. La tiene Felipe. Vino desde atrás. Alexis Sánchez. Desmetió las piernas. El balón se desbordó. Cobra Tuluá. Sebastián Henao. Tiene la pelota Sebastián. Entrega para Felipe Márquez. La maneja Felipe. No la hay a perder Felipe. Tocando para el chavito. Felipe Márquez. Va quedando la pelota para Sebastián Henao. Toca para Cardona. Arranca Sebastián Henao. La tiene Sebastián. La perdió. Atención Alexis Sánchez. Peligrosa la bola. Revienta de atrás Felipe Márquez. Hola. Ese minuto y medio dura más que una llanta japonesa original. Un minuto y medio tan largo más largo que una semana sin carne. Sí señor. Alexis Sánchez tiene la pelota. Señoras y señores. Terminó el partido en el primer periodo. Cuatro para el equipo de mi tierra, mi Tuluá. Cuatro para el equipo de Buga. Póngale fe muchacho. La negra tiene la velita prendida. En el segundo tiempo. Despachamos al equipo de Buga. Le damos el ácido del bono. Ya retornamos. Señoras y señores. Listo ya para lo que será el periodo complementario. De este compromiso entre el equipo de mi tierra, mi Tuluá. Y el conjunto milagroso de Buga. Está todo listo. Me gustaría averiguar de dónde son estos jueces. No me inspiran confianza. No me inspiran confianza estos caballeros. Me gustaría saber si son de Buga, de Cerrito, de Guacarí, de dónde. Sí, sí, sí. Me gustaría saber dónde aprendieron porque se les perdió la platica a estos muchachos. Muy deficientes hoy. ¿O cuál es? Sí, señor. ¿O quién los patrocina? Estamos listos ya para el periodo final. Ponga a funcionar su cronómetro, caballero. Suena el pito, señores. Y nos vamos para el segundo periodo. Saliendo Tuluá. Tocando la pelota, ¿quién? Viene para marcar el balón. Pegar en el palo. Leo López. Y de arranque, marcando territorio, Tuluá. Así es, Guillo. Pero póngale fe usted con el tema arbitral. Póngale fe que las cosas pueden cambiar en el segundo tiempo. Sí, señor. Leo López. La perdió Payao. La salvó Leo López. Viene quedando para izquierdo, tocando izquierdo, dejando para aquí en Itriana. Primera falta. Ahí sí, mi hijo. No hay nada que discutir. Ahí no hay nada que decir. Fue la primera falta del periodo complementario. La estaba cometiendo el hombre de Tuluá y se va a cobrar. Es un tiro peligroso. Un tiro peligroso que puede favorecer al milagroso de Buga. Si sabe anotar, si sabe pegarle bien el balón. Y tenemos una novedad y tenemos al arquero. Hay una sustitución en el arquero de Tuluá, fútbol de Salón, Guillo. Sí, señor. Se fue Sebastián Henao. Entró el Coco Palacio. Carlitos el Coco Palacio. Vente para cobrar, John Jairo. Izquierdo era el hombre que intentaba. De pierna derecha el balón se fue. ¿Cómo está el marcador? Vamos 4 por 4, Guillo. 4 por 4. 4 por 4 el partido. Manejando la pelota Leo López. ¿Qué hace Leo? Entregándole para el chavito Wilmar. La tiene Wilmar. Se acompaña con Felipe Marquez. La tiene Felipe. Abriendo sobre la derecha para Leo López. Leo se acompaña con Wilmer Cardona. Ahí está el chavito. Tocando la pelota el chavito. Dejándole para Leo López. Vayao. Felipe Marquez. Uy, Felipe. Qué pena con su tía Felipe. Qué jugada fea. Sale Felipe Marquez. Tocando la pelota Felipe va dejándole para Leo. Felipe. Falta, falta. Falta sobre Felipe Marquez. Casi le quitan la barba al número 9 de Tuluá. Le venía arrastrando el pobre jugador. Pero Tuluá quiere remontar. Quiere consolidarse como el primero de su zona. Y quiere también remontar ese marcador. Ponerse, sobresalir a este clásico del Valle del Cauca. Con el milagroso de Boca. Le va a pegar. ¿Quién se prepara para pegarle? Está payao el crédito de Trujillo Valle. Número 17, payao. Y lo ven. Payao. Está payao. Le pega payao. La pelota viene quedando para que le pegue el Coquito Palacio. Estaba golpeándose el Coquito Palacio. El portero del equipo de mi tierra de Tuluá FS para el segundo tiempo. Chocó de frente con el jugador, con su adversario. Pero ya se para, se retoma. Busca su posición. Habla con el árbitro. No pasa nada. Por ahora el marcador. Corregimos en el marcador. Vamos 4 para el Tuluá Fútbol de Salón. El milagroso tiene 3 tantos. ¿Cuánto? 3 tantos. ¿Va ganando Tuluá? Yo lo tengo. Yo lo tengo. Yo lo tengo. 4 por 4. Hágame el recuento de los goles. Vamos a hacer el recuento de los goles. Sebastián Izquierdo marcó para el milagroso de Buga. También marcó Dani Betancur en dos oportunidades. Y al minuto 24 del primer tiempo, como lo estamos apreciando, había marcado Kenny Triana para el equipo del milagroso. Tuluá Fútbol de Salón marcó por Sebastián Henao. Marcó también el Chavito en dos oportunidades. Y JJ20 marcó también para Tuluá Fútbol de Salón. 4 por 4 está el marcador, mi estimado Rubén Damián Goyes. Lo que pasa es que con esta alegría uno se emociona y se le... Como que se le va olvidando algo, pero está 4 por 4. 20. Wilmar. La tiene Wilmar metiendo la pelota, pierna zurda, se fue. Ok, recorremos 4 minutos y medio ya en el cronómetro oficial de Teluro Producciones. Saliendo Luisito Sánchez. Le pega Luisito arriba el balón, sin ningún destinatario para que reponga el equipo de Tuluá. El Coco Palacio la entrega para Leo López. La tiene Leo. Payao. ¡Payao, golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del equipo! ¡No al equipo de mi tierra, Tuluá Fs! ¡Payao! ¡Qué golazo! ¡Payao, goleador saso! ¡Puña arriba Tuluá que tiene 5 al equipo de mi tierra! ¡4 tiene el equipo de Buga! Así es, Guillo. Es un marcador que parcialmente se le va dando a Tuluá Fútbol de Salón. Sobresaliendo a ese equipo rival, el milagroso de Buga. Y es un planteamiento que ya lo hemos dicho al comienzo. Este equipo busca consolidarse con el primero de su zona. Y también sobresalir en este clásico del Valle del Cauca. En la noche de fútbol de la Copa Profesional ante el milagroso de la ciudad señora. Apunte mijo para que no se le olvide. 5 para Tuluá, 4 para Buga. ¡Qué partidazo nos ha tocado! ¡Qué golazo se marcó Payao! ¡Bendito Dios! Balón que viene quedando. El juez dijo que hubo falta de Leo López. Oiga, lo voltean a mirar a Vente y se tira. Y el árbitro cómplice de ese comportamiento del jugador número 4 de Buga. Lo miran y se tira a Vente. Y el árbitro le compra la simulación que hace. El mismo guardameta de Tuluá Fútbol de Salón le hace un reclamo al árbitro lateral de Tuluá Fútbol de Salón. No se muestra satisfecho con este reclamo y sobre todo la decisión arbitral. Sebastián Izquierdo se prepara para castigar la pelota. Ahí está Sebastián. El número 9 del equipo de la ciudad señora de Colombia. Yo no sé por qué lo dicen ciudad señora. ¿Eh? ¿Por qué será? Habría que averiguarlo, investigarlo. Es un tema que tiene que referencia al milagroso. Porque ser una ciudad señorial, una ciudad majestuosa. Ejemplo para todos los vallecos canes. Alexis Sánchez moviendo la pelota va dejando para Sebastián. Izquierdo la tiene el hombre marcado con el número 9. Vente. Balón al fondo, gol. Gol de Alexis Sánchez. Número 6 del equipo de Buga. Gol de Sánchez. El partido se pone 5 para Buga, 5 para Tuluá Rubén. Una buena anotación del jugador Alexis Sánchez que pone por el momento parcialmente 5 para el milagroso de Buga, 5 para Tuluá Fútbol de Salón. Y estos dos equipos no van a dar ventaja alguna. Y alguno de los dos tiene que salir victorioso de esta noche, de la noche de fútbol de la Copa Profesional de Fútbol de Salón. Felipe Márquez entregándole para el Chavito. Venía ganando la bola Alexis Márquez, pero se le fue. Alexis Márquez no. Alexis. Alexis Sánchez. Va a cobrar Felipe Márquez. Cobrando Felipe Márquez. El balón viene quedando sobre Leo López. Se fue la pelota para que venga a reponer Luisito Sánchez. El golero. Se tardó demasiado. Y va a reponer Tuluá al equipo de Mi Tierra. Leo. Manejando la pelota a Leo. Entregándole para Wilmar. Metiendo el balón arriba. Atención. ¿Quién viene ganando? Murillo. Va dejando la pelota para que aparezca ahora Kenny Triana. Se le fue la pelota a Kenny Triana. Se le fue el balón a Kenny. Y va a reponer Tuluá. Se equilibrió el partido. 5 por 5. Así es, Guillo. Es un equipo vibrante que los aficionados tampoco han dejado solo a su equipo. Y van alentando poco a poco para que este equipo logre la victoria. Y poderse consolidar. El primero de su zona en un gran torneo. El torneo profesional de fútbol de salón. Leo López estaba perdiendo la pelota. La repone ahora Palacios. Atención Palacios. El balón se fue para que cobre el equipo de Tuluá. Felipe Márquez. Wilmar. Cardona. Entregándole para Leo López. ¿Qué hace Leo? Toca ahora para Felipe Márquez. Arranca Leo. Le pega. ¡Leo! ¡Uy! Apareció el golero Luisito Sánchez. Yo lo vi para el sexto. Izquierdo Sebastián. Tocando la bola para Kenny Tirana. Ahí está Kenny número 10. Se demoró mucho en su propio terreno. Va a reponer el equipo de Tuluá. El que no los hace los ve a hacer. El equipo de Tuluá Fútbol de Salón es bueno para eso. Y reconoce que por ahora el milagroso de Buga se para contundentemente. Para que su red no sea vencida por el equipo local. El Coco Palacio le pega. Luisito Sánchez la envía sobre el cobro de esquina. Repone Felipe Márquez. La tiene Felipe. Hubo falta sobre Felipe Márquez. Hubo falta sobre Felipe Márquez. Se va a cobrar. Ya el juez marcó el sitio de la falta. Apenas llevamos 5 minutos del segundo tiempo. 25 en el global. Entre el primero y lo que va del segundo periodo. O sea que estamos... Estamos a 15. O sea esto va a ir... 5 minutos reales. 10 corridos. Llevamos ya del segundo periodo. Va a cobrar Tuluá. ¡Cobra! ¡Felipe Márquez! Le movieron la portería a mi compadre. Felipe era el sexto de Tuluá. Buena jugada de Felipe Márquez. Para buscar lograr la victoria parcial. Y que le pueda dar lo que ya hemos venido insistiendo. Ese liderato del equipo Tuluá Fútbol de Salón. Que hoy no tiene a su entrenador titular por expulsión. Señoras y señores. Va a reponer Luisito Sánchez. Ya repone. Este Luis es hermano de Alexis. Del número 6. Moviendo la pelota. ¿Quién la mueve ahora? El Pony Viera. Ingresó el Pony Viera. Que no había participado hasta ahora en el compromiso. Tocando la pelota. Le pegó torcido. El jugador del equipo de Buga. Leo, 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 Leo. No la vaya a perder Leo. Tocando para Palacio. Deja el balón para Payado. La tiene Payado. El balón sin destinatario. Para que venga a reponer ahora de nuevo el golero Luisito Sánchez. Kevin Tirana, número 10. Arranca. Viene quedando la pelota para Payado. Hola. A Payado lo veo perdido todo el partido. Así es, Guillo. No se ha podido ubicar en el partido que estamos viviendo a través del canal CNCT Loro Producciones. Esto es un partido de toma y dame. Milagroso busca vencer la malla del suquimpo contrario. Mientras que el equipo local busca derrotar al equipo adversario que es el Milagroso de Buga. Tenorio. Tiene la pelota. Tenorio va tocando. ¿Para quién? Para Payado. Vuelve a quedar para Tenorio. Este abre para Felipe Márquez. Se repite para Tenorio. Falta, falta, falta. Falta y es tarjeta para quién. Número 6 en el equipo del Milagroso. Alexis Sánchez. Estamos hablando de Alexis Sánchez del equipo del Milagroso de Buga. Quien dirige Luis González. Y tiene tres faltas acumuladas ya el equipo de Buga. Jonathan Méndez para castigar la pelota. Ahí está Jonathan. Tocando para Felipe Márquez. Deja para el arquitecto Tenorio. Atrás para el coco Palacio. Le va a pegar Palacio. Levanta la pelota Palacio. Atención peligroso mano. Hubo mano del hombre de Buga. Y nadie dijo nada. Para levantar la pelota Sebastián Izquierdo ya levanta. Entregándole para el Pony Viera. Tocando ahora atrás para Luisito Sánchez. La tiene Luisito. Le va a pegar Luisito. Le pega. Le dije que Luisito no compró puntería antes de venirse de Buga. No compró para nada. Y no ha podido reemplantearse. Y buscar la manera de poder vencer la red de Sebastián Henao. Balón que viene quedando para quien. Para que la venga buscando Izquierdo. Tocando. Jonathan Méndez viene. Para patrullar. Para perseguir la pelota. Ahí está Jonathan número 4. Tiene que dejar atrás para Luis. Atención. Peligroso. Le pega muy bien el coquito Palacio. Envía la pelota al servicio de costado. Nos acabamos de salvar. Nos acabamos de salvar mi estimado Rubén Damián. Salvamos de Chiripa como decíamos popularmente en el torneo de barro. Hubo mano. Fue adentro. Fue adentro. Sí señor. Fue adentro. Como dice el periodista de mayor olfato en Tuluá. El ñato. Malo, malito, malón. Estos jueces que nos tocaron hoy. Malo, malito, malón. Todos dos. Aquí no hay de qué hacer un caldito mijo. Muy malitos. Muy malitos. Pero bien remalitos los jueces. En dos oportunidades el equipo de Tuluá Fútbol de Salón reclama mano de su equipo adversario y los jueces no vieron nada. No, es que la mano la meten dentro del área amarilla y la sanciona afuera. Así es Guillo, entonces los jueces no le han pegado a una en este torneo. Bueno, le va a pegar. ¿Quién le va a pegar? Jonathan Méndez. Jonathan. Se tardaron demasiado. Sonó el pito. No cobraron. Y por eso se repone. John Jairo Vente. Le va a pegar Vente. Le pega Vente. Muy bien Jonathan. Se atraviesa Vente metiendo la pelota arriba. Tranquilo. La pelota viene quedando para Payado. Va a responer el equipo de Tuluá Payado, número 17. Eider. Respone Eider. Deja atrás para el Coquito Palacio. La tiene Palacio. Monta el gatillo Palacio. Pégale Palacio. El balón se va para que responga el equipo del corazón del Valle. Jonathan. Dejando para el Coquito Palacio. La tiene el Coco. Va a montar el gatillo. Monta la artillería el Coco. Perdió la bola. Viene quedando para el Coco Palacio. Arriba. El Chavito es el que la revienta. Queda el balón ahora para que salga desde el fondo. El equipo de Tuluá. Wilmar. Tocando Wilmar. Va dejando para el arquitecto Tenorio. La tiene Tenorio. Nadie lo acompañó a Tenorio. Perdió la pelota. La recuperó el jugador Samir Cardoso. La tiene Cardoso. Muy bien Palacio de nuevo. Salvando al equipo de Tuluá. Llevamos 29 minutos. Cronómetro de los jueces. Llevamos 16 minutos en el cronómetro de CNCT Luro Producciones. Le venía pegando el jugador Sánchez. La pelota queda para que saque desde la portería el golero Palacio. Entregando para el Chavito Wilmar. Saliendo Wilmar. ¿Qué va a hacer Wilmar? Toca para el arquitecto Tenorio. Saliendo el flaco Tufla. Número 7 Tenorio. Se acompaña con Jonathan. Ahí está. El hombre marcado con el número 4. El pelo pintado. Tenorio. 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 La estaba perdiendo Tenorio. Muy bien. Tenorio para recuperar la pelota. Tenorio. 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 El balón se fue para que se cobre de portería. Para que se saque de meta. Por parte del golero Luisito. Ya se saca. Atacando al equipo Milagroso. Peligroso. El balón en el palo. Como le gusta. Al amigo Sandoval. Pegó en el palo, mijo. Pegó en el travesaño. Salvó al equipo local. Por ahora llevamos 5 para el equipo de Tuluá Fútbol del Salón. Y el Milagroso también tiene 5 anotaciones. Saliendo el Chavito Wilmar Cardona. Tocando la pelota. Atención. Peligroso. El balón se desbordó para que se cobre. Servicio de costado. Llevamos 18 minutos. Del segundo tiempo de la segunda fase del segundo periodo. Palacio. Ahí está Palacio. Le va a pegar. Palacio entrega para Tenorio. Le paga Tenorio. Se salvó al equipo. Y la pelota viene cayendo para que venga a reponer Pasichana. Pasichana. Era el que le pegaba la pelota. Va a reponer el golero. El coquito Palacio. Ahí está Palacio. El número 1. Entrega para el Chavito Wilmar. Se mueve la pelota Tenorio. Se mueve la pelota Tenorio. La tiene Tenorio. Toca la pelota Tenorio. El Chavito. Mano, 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 mano. Hubo mano de 20. Hoy. Hoy. Qué bueno. La quinta. Qué buena noticia. Ah. Ya le voy a decir cuánto va. Ya le voy a decir cuánto va. Esto se puso bueno. Minuto 30 en el marcador global. Minuto 30 globalmente. Llevamos 10 minutos de este segundo tiempo. Llevamos 10 oficiales del segundo tiempo. Faltan 10 en el cronómetro de allá. El juez le dice. Vea. El técnico de UGA le dice a los jugadores. Que cojan esas manos y las escondan en los bolsillos. Que no metan más la mano. Hay que buscar la falta. Que les hagan falta. Porque cada falta será un tiro de castigo. Tenorio. Encárrelo Tenorio. Encárrelo. Chavito. La pega. El Chavito. Hay que tocar y tocar para buscar la falta. Entre esa búsqueda y las dos escuadras buscan remontar el partido. Remontar y salir victorioso de esta noche de fútbol de salón. Se demoró mucho el golero Luisito Sánchez. Va a reponer el equipo de Tuluá. El Chavito. Wilmer Cardona. Ahí está el Chavito. Ya la pone. Entregando para Jonathan Méndez. Deja de nuevo para el Chavito. Peligroso. El Chavito. El balón viene quedando. Para el golero. Luisito Sánchez. Pasichaná la tiene. Tocando Pasichaná. Se acompaña con el Pony Viera. Vente. Vente. Ahí está Vente. Toca la pelota Jonathan. Aparece ahora Vente. Moviendo la pelota. Se va a reponer para el equipo de Tuluá. Se le fue la pelota a Sebastián Izquierdo. El Chavito para cobrar. Para levantar la pelota. Cobra el Chavito. Jonathan Méndez. Tiene la pelota Jonathan. Tocando para el arquitecto Fabián Tenorio. Ahí está Tenorio. Repitiendo el servicio para Jonathan. Toca ahora para Vente. Toca para Vente. Hay que manejarla Vente. Provocarlos. Para que cometan la falta. Queda el tiro libre de castigo. Se fue el Pony Viera. No duró mucho el Pony. No llegó ni a Gato. El balón arriba. Va a cobrar el equipo de mi tierra, mi Tuluá. El Coquito Palacio ya cobra. Tenorio. Jonathan. El Chavito. Tenorio. Tenorio. ¡Teso! ¡Falta! ¡Falta! Tiro libre de castigo. ¡Falta! Se ríe Don Rubén Damián Goyes. Como dice la canción. Loco de contento por el Coliseo. ¿Quién se prepara para cobrar en el equipo de Tuluá, Rubén? Este jugador sabe marcarle. Estamos hablando de Tenorio. Sí, señor. Sí, señor. El Chavito Wilmer Cardona para cobrar. El Chavito Wilmer. El Chavito Wilmer Cardona para cobrar. Se prepara Cardona para castigar la pelota. Aquí va a estar la anotación de Tuluá. Suena el pito. Arranca Cardona. Gol. Gol. De la equipa. De la equipa. De la equipa. De mi tierra. Mi Tuluá del alma. Mi Tuluá. Fé se marca el sexto. Seis para mi Tuluá. Cinco para el equipo Milagroso. Esta victoria parcial lo pone el liderato de la zona en esta Copa Profesional de Fútbol de Salón. En el que ambas escuadras no quieren perder y quieren demostrarlo todo en el terreno de juego. Y en que los guardametas, tanto de Sebastián Henao, de Tuluá Fútbol de Salón, como Luisito Sánchez del Milagroso de la Ciudad Señora, se han convertido en las figuras de este compromiso en la noche de la Copa Profesional de Fútbol de Salón. Donde también los aficionados merecen ese agradecimiento por estar apoyando a los equipos que se hacen presencia en el Coliseo Benicio Echeverry. Y también agradecerle a los televidentes que están hasta ahora sintonizados con el Canal 2, el canal de nuestra gente, en esta transmisión especial de la Copa Profesional Fútbol de Salón. A través del canal CNC Tuluá Fútbol de Loro Producciones y a los seguidores de nuestras páginas oficiales, nuestras redes sociales, que nos pueden encontrar como CNC Channel Plus. Y vuelve y se tira Vente, montando la comedia, el huacaqueo, el cuento Vente. Se mueve la pelota, va saliendo Alexis Sánchez en el manejo del balón, Alexis. Va tocando la bola, el balón se fue, se debordó. Cobrando el chavito Jonathan, el chavito la tiene, el chavito la maneja, el chavito, atención, peligroso. El coco Palacio, la va ganando Jonathan Méndez, Jonathan, Jonathan, se fue la bola. Para que cobre el equipo de Tuluá viene Jonathan Méndez para levantar. Va dejando para Palacio, la tiene Palacio, monta el gatillo Palacio. Arriba viene quedando la bola tranquilamente. John Jairo Vente, la maneja John Jairo, el balón se fue. Golpeó sobre la humanidad el chavito para que se cobre. Para que se cobre de esquina. Está caído el chavito Wilmer Cardona. Está caído el chavito Wilmer Cardona. No, pero ya se paró. Al hombre le dijeron que lo iban a sacar y, bim, se paró ahí mismo. Así es, Guillo. Este jugador sabe lo que tiene que hacer. Y se para de nuevo para retomar y reiniciar las riendas de este compromiso. En el cual Tuluá Fútbol de Salón gana parcialmente 6 por 5 ante su similar del milagroso de Buga. Tenorio, saliendo Tenorio. Atención, Tenorio tiene la pelota. Tenorio, se le fue a Tenorio. Se le fue la pelota en esa contra veloz. Que salió el equipo de Mituluá. Va a reponer el equipo de Tuluá. Se prepara. ¿Quién? Para mover la pelota número 9. Se llama Felipe Mar que le entrega al portero. El coquito Palacio que le estaba pegando con pierna derecha. Kenny Triana la tiene Kenny, número 10. Del equipo de Buga. Le va entregando para que venga apareciendo ahora Alejo Lince. La tiene Lince. Tocando para Alexis Sánchez. La maneja Alexis. Deja para Kenny Triana. ¿Quién la gana? Márquez. La viene ganando. Aparece Cardona. Tocando para Vente. Vuelve a quedar la bola para Cardona. Va dejando para Palacio. ¡Vente! Queda la bola para Kenny Triana. El balón se fue para que vuelva a reponer el equipo de Tuluá. Está ganando por uno el equipo de Mitierra. El equipo mío. El equipo de Mituluá. Coco Palacio. ¿Cuánto llevamos? Minuto 11. Minuto 11. El tiempo del segundo tiempo. Minuto 11. Minuto 11. No ha rendido nada. Hola. 11 minutos. ¿Ah? Minuto 11. Estamos a 9. Estamos a 9. El coquito Palacio era el hombre que le pegaba a Kenny Triana. Moviendo la pelota. Para Alexis Sánchez. La tiene Alexis. Toca. La marca de Felipe Márquez. Alexis. Tiene que devolverse. Dejándole ahora para que aparezca. El jugador Alejo Lince. La tiene Lince. Número 14. Toca para Kenny Triana. Kenny. Felipe Márquez. Tocando la pelota. 20. La tiene 20. Tiene que dejar atrás para el Chavito. Toca este para que venga Carlos Palacio. Palacio. Ahí está 20. Manejando la pelota 20. Número 5. Número 5. 20. Falta. Otro tiro de castigo compadre. Castigo directo a favor de Tula Fútbol de Salón. Y la gente ya se anima. Particularmente viene alentando al equipo con su tradicional ole. De pronto aquí vamos a tener una anotación a favor de Tula Fútbol de Salón. Sí señor. ¿Quién se prepara para cobrar? ¿Qué minuto va? Le va a pegar 20. ¿Qué minuto va? ¿Qué minuto va? Ya le voy a decir. Faltan 5 ¿no? Faltan 5 minutos. Oficiales. Les falló el ojo del INSE. Faltan 5 oficiales. ¿Quién se prepara para cobrar? Le va a pegar 20 en el equipo de Tuluá. 20. Arranca 20 en el fondo. Arranca 20 en el fondo. ¿Qué dijo el Wes? ¿Qué dijo el Wes? Ya le vamos a contar. Sigue ganando el equipo de mi tierra, Mituluá FS. Seis goles por cinco. Seis por cinco está ganando Mituluá. El equipo de mi tierra. Y está resentido Luisito Sánchez. Está resentido Luisito Sánchez. El golero del equipo de... El milagroso de Buga. Ingresó Payao. Ingresó Payao. No. Se ingresó Payao y se fue 20. El 17 ingresó y se fue el 5. Faltan 4 minutos ya para finalizar el compromiso. ¿Cuánto falta? Faltan 5. 5. Faltan 5. Oficiales en el cronómetro de la mesa. Para finalizar el partido. Ahora sí. Kevin Triana. Moviendo la pelota Triana. El balón se fue, se debordó. Se pidió tiempo. Lo solicitó el técnico de Tuluá. Ponchalo. Ponchalo. Ahí está. Afortunadamente todo queda registrado aquí en la cámara de Tuluro Producciones. 6 por 5. Está ganando el equipo de Tuluá. ¿Cuánto resta? Usted que tiene ojo de águila. Está detenido el compromiso. ¿Ah? ¿Los mismos? Ole, no corre, ¿no? Se va a reanudar el partido. Se va a reanudar el compromiso que está ganando el equipo de Mi Tierra. 6 por 5. Sebastián Izquierdo. ¡Bien! Sebastián Izquierdo. Es el que estaba buscando la pelea. El que quería formar ahí la tóngona. Pero afortunadamente no sucedió nada. Se va a reanudar el compromiso. 6 por 5. Está ganando Tuluá. Suena el pido. El chavito Wilmar. Entrega para el Coco Palacio. La mueve el Coco. Payao, sí. Le pegó en la mano a Payao. Y en la cuarta falta que acumula el equipo de Tuluá Rubén. 4 ya. Cuarta falta. El número 17. Eider Gómez, el popular Payao. Va a cobrar Luisito Sánchez. Del equipo de Guadalajara de Buga del Vilagroso. Ahí está Luis Sánchez. La marca de Payao. Luis Sánchez. Va dejando la pelota para Sebastián. Izquierdo, izquierdo. El balón se fue para que se cobre de esquina. Se levanta desde el vértice. Lo va a hacer efectivo Alexis Sánchez. Ya cobra Alexis. Tenorio. El balón viene quedando. Para el Coco Palacios. Torcida la pelota. ¿Quién cobra? El Pony Viera va dejando atrás para que la pelota la maneje Luis Sánchez. El portero del equipo de Buga. Arriba, sí. El Pony Viera. Movía la cabeza, pero no pudo capitalizar la pelota. Vamos a ver el Coco Palacios. Ya cobra el Coco. Eider Gómez, que intentó ganarla, pero no pudo. Ya le voy a decir. 6 por 5. Está ganando el equipo de Tuluá. La viene manejando izquierdo. Le pega izquierdo la pelota. Se va. Para que cobre. Faltan 3 minutos. Todavía 3. Faltan 3 para el final del partido. Faltan 3 para el final del partido. Kenny Triana. Mete la pelota Kenny Triana. El que intentaba buscarle la Sebastián izquierdo. Muy bien el golero, Coquito Palacios. Se prepara para cobrar Palacios. Eider. La tiene Eider. Hola, ese izquierdo. Ese izquierdo es como mala leche, ¿no? Mala leche y una figura que no le da muy bien en este compromiso. El cual parcialmente tiene la victoria a Tuluá Fútbol de Salón. Tocaba la pelota. El goleador. Felipe Márquez se le desbordó. ¿Quién la rechaza? Felipe Márquez. La tiene Felipe. Tocando para Tenorio. La tiene Tenorio. La gana Tenorio. Va dejando para Payao. La tiene Payao. La maneja Payao. Payao le iba a pegar. Lo tumbaron. Lo tumbaron a Payao. Y el buen no quiso pitar. Izquierdo. Ahí está Izquierdo. La viene manejando. ¿Quién? Kenny Triana. Le pegó Izquierdo. Mala la pelota. El balón se fue por un costado. 6 por 5. Sigue ganando el equipo de mi tierra. Hasta luego. Que le vaya bien. El Coco Palacio. Maneja la pelota el Coco. Va entregándole para Payao. Payao. Le venía pegando a Wilmar. Le pegaron a Payao. El juez dijo que no pasaba nada. Está en el piso Payao. ¿Faltan tres todavía? Oiga. Tremendo esto. No corre ese reloj, ¿no? ¿Quién viene para cobrar? 20. Va quedando el balón. Para que venga a reponer por parte del equipo milagroso el jugador Kenny Triana. No pudo más Payao. No pudo más Payao. No pudo más. Está golpeado el jugador de... Del equipo de mi tierra. De mi Tuluá del alma. Mi Tuluá FS. Está ganando 6 por 5. 18 van. Quedan dos. 18 minutos. Creo que... No, no. Todavía Payao está en el terreno de juego. Todavía está Payao en el terreno de juego. Quedan menos de dos minutos. Tan bueno así, ¿no? Ojalá no. Se va... Se va a acabar el partido. Kenny Triana. Mueve la pelota izquierdo. Deja de nuevo para Kenny Triana. La marca de Jonathan Méndez. Ahí está Kenny. Jonathan. Kenny. Jonathan. ¿Quién viene para marcar? El que intentaba buscar la pelota era quién. El coquito Palacio. La tiene Palacio. Va metiendo el balón. Atención peligroso. ¿Quién la gana? ¿Quién la gana? Viene ganando Felipe Márquez. Arranca Felipe. Balera al fondo. Gol. Gol. Gol del equipo de mi tierra. Del equipo de mi tierra. ¿Quién más? El guardameta también se convierte en figura del equipo visitante. Hubo falta contra el jugador Vente. Se va a cobrar tiro libre directo. Tiro de castigo penal, podríamos decir. Acumuló cinco faltas también, tú lo ha con esta. Acumuló cinco también. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto está el marcador? ¿Cuánto está el marcador? Siete y cinco, ¿no? Se prepara para pegarle Vente. Se prepara Vente, se prepara el coco. Ahí está Vente para pegarle, gol de Buga. Gol de Buga. Gol de Vente número cuatro. El partido se pone siete para Tuluá. Seis para el equipo de Buga. Siete a seis. Manejando la pelota, ¿quién? El chavito. Es el que intentaba meter la bola. Viene para recuperar. Vente. Entregando Vente para Alexis. Gana, ¿quién? Viene ganando de nuevo Alexis Sánchez. Tocando para izquierdo. La maneja izquierdo atrás para Alexis. Alexis. Arranca Alexis. Toca para Kenny Triana. Se devuelve para Alexis Sánchez. La tiene Alexis. Alexis. Dejando para... Izquierdo. Izquierdo para Alexis. Deja de nuevo para izquierdo. Le pega izquierdo. Jonathan. La tiene izquierdo. De un momento a otro se va a terminar el partido. Alexis Sánchez. Deja para quién. Tenorio. Tenorio para Wilmer. La tiene Wilmer. La tiene Wilmer. Falta. La tiene Wilmer. Le cometieron falta, compadre. Y a esta noticia le gusta o no le gusta. Claro, nos gusta todo y nos gusta a los aficionados que hasta ahora asisten al Coliseo Benicio Echeverry para ver ganar a su equipo local. Tuluá Fútbol de Salón. Esta es una falta y es un cobro peligroso, pero que también favorece al equipo local, al equipo del corazón del bache. Quedan 55 segundos nada más. 55. ¿Quién se prepara para cobrar en el equipo de Tuluá? ¿Quién se prepara? Puede ser el Chavito. Puede ser Felipe Márquez. El flaco Tenorio. Parece que va a ser el Chavito Wilmer el que le va a pegar a la pelota. Estamos a menos de un minuto del final del compromiso. Le va a pegar Wilmer el Chavito Cardona. Aquí puede estar el octavo de Tuluá. Cardona. Mano a mano entre Cardona atacando y Luisito Sánchez defendiendo en los tres palos. O en los tres tubos, como quieran llamarle. Le va a pegar el Chavito Cardona. Arranca el Chavito. Arranca el Chavito Cardona. ¡Gol! 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 De mi, de mi, de mi, del equipo de mi tierra, mi Tuluá F.S. El marcador se pone. Ocho para el equipo de mi tierra, seis para el equipo de UGA. Contundente victoria. No hay que decir más. Tuluá Fútbol de Salón ha sobresalido ante el milagroso de la Ciudad Señora en un vibrante partido. En esta noche, quienes asisten y pueden apreciar las imágenes a través del canal CNS Tele 1 Producciones, a todos nuestros televidentes en los 14 municipios del centro y norte del Valle y a través de nuestros seguidores en las plataformas digitales CNS Echan el Plus. Se acaba el compromiso. Hay reclamo entre el arquero, el Coco Palacio y los jugadores del milagroso de la Ciudad Señora. El entrenador de Tuluá Fútbol de Salón también entra al terreno de juego a reclamarle a los jugadores del equipo de la Ciudad Señora. Podemos apreciar a esta hora como el jugador de la Ciudad Señora al parecer agredió al Coco Palacio arquero del equipo local. Momento tensionante a esta hora en este compromiso entre Tuluá Fútbol de Salón y el milagroso de Bucat. Todo se vio a través de las cámaras del CNS. Sí, no. Se está ganando el compromiso. Tarjeta amarilla para quién? Para Payado. Todo, todo provocado por el señor Vente. Todo provocado por el señor Vente y por el señor Sebastián Izquierdo. El partido es intenso. Sigue ganando el equipo de Tuluá, 8-6. El tiempo está detenido. El partido también se va a Vente expulsado. Se va a expulsado Vente y se va a expulsado también Barrios. No, no, Cardona. Wilmer Cardona. Sí ve todo lo que provoca al jugador belicoso. Todo el partido se la pasó Vente en la misma. Y mire lo que llegó a provocar el jugador número 4 del equipo de la ciudad de Buga. Dos expulsiones. Ya lo había registrado usted, Guillo. En un compromiso vibrante. El que va ganando 8-6 ante el milagroso de Buga. Otra expulsión. Lo acabamos de registrar a través de las cámaras de CNST Loro Producciones. Estamos hablando del jugador Sebastián Izquierdo. Y se debe ir del escenario. No se puede quedar aquí. Se debe ir del escenario. Sí, debe salir del escenario. El jugador Izquierdo. Debe irse del escenario. Vente tampoco puede estar acá dentro del escenario. Vente tampoco puede estar dentro del escenario. Vente. Tiene que ir afuera. El jugador de milagroso. Todos los tienen que ir afuera. Todos los. Todos los tienen que ir afuera. Estos dos caballeros provocaron toda esta tribulca. Vente e Izquierdo. Dos jugadores que no están siendo aceptados por los aficionados de Tula Fútbol de Salón y acaban de ser expulsados del compromiso a pocos minutos, a pocos segundos de culpinar este partido que pone parcialmente la victoria para Tula Fútbol de Salón. Ocho por seis ante su similar de la ciudad, señora. Sí, señor. Se acabó. Cinco segundos. Para acabar el partido lo está ganando Mituloa del alma. Ocho por seis gana Mituloa del alma. Tenorio. Tenorio. Tiene la pelota Tenorio. Va a tocar entrega para el Coco Palacio. Coco metiendo la pelota. Atención. Señoras y señores. Se acabó el partido. Se acabó el partido. Ganó el equipo de mi tierra. Ganó Mituloa FS. Ganó el equipo de mi tierra. Ganó Mituloa FS. Ocho para Tuluá. Seis para el equipo de Buga. Ocho para Tuluá. Seis para el equipo de Buga. ¡Tuluá! ¡Tuluá! ¡Tuluá!